¡Mira qué bebé! Aquí estamos con Tulita. Ella está aquí con su sombrero. Hasta te tapa el viento, mira el sombrero. Miren, ese sombrero le hicimos handmade. Para Tulita es un sombrero que tiene flores y todo. Pero además de eso, le tapa a toda ella. Miren ese sombrero que fue hecho exclusivamente para Tulita.